Estuve en altercado con un, supuestamente con un taxista, a los 20 minutos vino, no sé, eran 40 personas. Supuestamente me vienen a hacer una clausura porque la agencia no estaba habilitada. Y esto me acredita que la agencia está habilitada hasta el 2019. ¿Se le metieron acá y la rompieron toda la agencia? ¿Por qué? Supuestamente la agencia de la trucha.